Voy a pararme mejor. No, como quiera. Yo, yo, yo. Todo lo que he visto me enseña que debo confiar en el Creador a quien no he visto. El hombre parece ser el único animal que usa relojes y que construye tumbas sin caer en la tristeza determinista de que es un ser para la muerte. Es cierto que somos los únicos seres vivos que sabemos que el tiempo nos lleva a un final y que éste sí sonlayable. Pero entre tanto, la alegría de vivir, el disfrutar del cotidiano milagro de la vida nos acomete a iniciar todas las empresas y a rejuvenecer todos los sueños. En esta premura del vivir, los grandes hechos de la vida se nos aparecen como maravillosos. Son tantas y tan concretas las maravillas que tenemos a nuestro lado que verificar la existencia de una sola de ellas puede ser capaz de revitalizarnos el sentido de la existencia. Un solo milagro de amor a nuestro lado puede brindarnos otra esperanza. No hace falta un gran acontecimiento para que nuestro corazón pueda enternecerse. No hace falta un sismo del espíritu para que comprendamos que sí vale la pena vivir y que incluso aprendiendo a morir, también cumplimos felizmente el destino vital. Si podemos escuchar música y distinguir el sonido del viento silbando entre los árboles, esto ya sería un motivo de gratitud para con la vida. Si comprendemos cómo funciona uno todo de los sentidos que nos conservan con vida, ya tendremos razón suficiente para agradecernos. Si nos ponemos en cada uno de los hechos, si nos ponemos en cada uno de los hechos para hacer conciencia sobre el mismo, ya tendremos razón suficiente para celebrarlo. Por eso, esta noble conversación es hija del discurso, madre del saber, desahogo del alma, comercio de los corazones, vínculo de la amistad, pasto del contento y ocupación de personas. Por eso, tener una mentalidad positiva es fundamental para coronar los objetivos en la vida. El optimista es alguien realista que busca lo mejor, persevera hasta lograrlo y casi siempre lo tiene. Porque saber cómo envejecer es la obra maestra de la sabiduría y uno de los capítulos más difíciles en el sublime arte de mi vida. Porque saber cómo envejecer es la obra maestra de la sabiduría y uno de los capítulos más difíciles en el sublime arte de mi vida. En mi caso, nací en el oriente de Antioquia, Carmen de Viboral, pueblo que limita al norte con Río Negro y Marililla, al sur con La Unión y Sonzón, al este con Santuario y Cocorná, y al oeste con Río Negro y parte de La Ceja. Tuve una infancia feliz, superé las dificultades propias de la adolescencia y hoy estoy cumpliendo la mayoría de años. Por eso, cumplir años es aumentar la conciencia, es capacitarse para razonar mejor, afinar la sensibilidad y comunicarse en forma superior con los seres vivos. Si miramos atrás y vemos todo lo que hemos sentido, amado, pensado, creado, a muchos nos ocurre que debemos continuar con el ritmo propio de cada edad sin fatiga, intentando hacer el bien y esforzándonos con espíritu altruista, redimiendo los propios errores del pasado con obras positivas cada día, creyendo siempre que la especie humana es perfectible y que aún viejos podemos ser mejores. Yo, invito a todos ustedes para que con la ayuda de Dios luchemos a brazo partido para conservar la salud y que ni aún las enfermedades por venir logren modificar esta voluntad de estar vivos, porque todos queremos una mañana de sol, todos deseamos más sonrisas abiertas sobre la tierra, todos preservamos la ilusión de un día más amable para con los hombres y mujeres de buena voluntad que son todos y cada uno de ustedes, a quienes participo de corazón la felicidad que siento en estos 100 años de mi vida. Muchas gracias. Gracias.